¿Quién eres? Un tanque delante de tu posición, preparándote una emboscada. ¿Pero quién eres tú? Un admirador tuyo. ¡Este es territorio del Raven! Alaska no es sitio para serpientes. ¡Y no le dejaré pasar! ¡Diene un mensaje! ¡Muy bien! Tu sitio es el suelo. Debes arrastrarte por el suelo como la serpiente que eres. ¡Vamos, luchemos! ¡Vamos, luchemos! ¡Vamos, luchemos! ¡Suscríbete! 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 como ha dicho. Al luchar, está como poseído por un demonio, como usted. No esperaría menos. ¿Lo ve? Ya se lo dije, pero le mataré. General Ivan, oí decir que le quitó una mano además de su dignidad. Pide tus palabras, broja. En la lengua de la tribu Siux, Siux significa serpiente. Se considera un animal que hay que temer. Ahora Snake es mío. Cuando vuelva a verlo, me encargaré de él. Aún no. No le mates todavía. Él y yo volveremos a combatir. ¿La predicción de siempre? Sí, el tuerbo en mi cabeza. Sediento de su sangre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! It's... it's a ghost. Camuflaje óptico. ¿Quién es usted? ¿Dónde está el... Pero... ¿De qué me he estado hablando? ¿Y ahora? Snake... ¿Tú eres ese ninja? Te he estado esperando, Snake. ¿Pero quién eres? Ni enemigo ni amigo. Vengo de un mundo donde dichas palabras no tienen sentido. He eliminado todos los obstáculos. Ahora tú y yo lo tendremos a muerte. ¿Qué es lo que quieres? He esperado mucho tiempo este día. Ahora quiero disfrutar del momento. ¿Qué... ¿Qué les pasa a estos? Es como uno de mis cómics japoneses. He venido de otro mundo para luchar contigo. ¿Qué es por venganza? No tiene nada que ver la venganza. Una lucha o muerte contigo. Solamente así hallará paz mi alma. ¿Te mataré? ¿O tendrás que matarme? Me da del todo igual. Bien. Puede mirar desde ahí dentro. No. Le necesito ni se te ocurra tocarle. Cuando tenemos listos el campo. Eso es la mejor. ¿Me da del desperately aboveos si? ¿Es bueno allyán? oEchitas. Yo no le họcan es muy apta. Tu tipo lucharon? cooks provocartea si. Tenemos los paraianos. Los paraianos. Como ven political o Cohen grazing. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eres fuerte, Space. Blake, ¿ya me recuerdas ahora? No es posible. Te mataron en Zanzibar. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿No? ¿Qué está pasando? ¡No! 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 ¡Estoy muriendo! ¿Ya se ha acabado? Grey Fox Coronel, ese ninja es Grey Fox No hay duda de ello Ridículo ¿Usted mejor que nadie debería saber que murió en Zanzibar? No, debería haber muerto Pero no fue así ¿Qué? Ocurrió antes de unirme al personal médico de Foxhound Estaban usando un soldado para sus experimentos genéticos No sabía nada de eso Ocurrió justo al retirarse usted Mi predecesor, el Dr. Clark, estaba al mando ¿Dr. Clark? Sí, él inició el proyecto de terapia genética ¿Y dónde está ahora? Murió en una explosión en el laboratorio hace dos años ¿Y qué hay de ese soldado? Por lo visto, para las pruebas Decidieron utilizar el cadáver de un soldado que fue recuperado tras la caída de Zanzibar ¿Y ese era Grey Fox? ¿Pero ya estaba muerto? Sí, pero lo revivieron Le colocaron un prototipo de exoesqueleto Y le mantuvieron drogado durante cuatro años Mientras experimentaban con él como si fuese un muñeco Los soldados genoma actuales nacieron de esos experimentos ¿Es lo más repugnante que he oído? Lo utilizaron para probar todo tipo de técnicas genéticas Naomi, ¿por qué no nos hablaste sobre esto antes? Porque es información confidencial ¿Es esa la única razón? Naomi, ¿y qué ocurrió después con Grey Fox? El informe dice que murió en la explosión Ya, pero incluso si el ninja es Grey Fox, la cuestión es por qué Por lo que sé Él no sabía en absoluto quién era ¿Está diciendo que es tan solo un robot tonto? No estoy seguro Pero parece que quiere luchar conmigo a muerte Y volverá a probar Lo sé ¿Lucharás otra vez? ¿Hasta que lo mates? Preferiría que no Pero quizás es lo que quiere ¿Cuánto tiempo se va a quedar ahí? ¿Es usted uno de ellos? No, no lo soy Siempre trabajo solo ¿Solo? ¿También es un otaku? Venga, salga No podemos quedarnos aquí Su uniforme es diferente al de ellos Usted es el ingeniero jefe de Metal Gear, Hal Emmerich, ¿no? ¿Me conoce? Oí hablar de usted, Ameryl Ah, y ha venido a rescatarme No, lo siento Hay algo que tengo que hacer primero Oh, bien Al menos no es uno de ellos Ah, ¿está herido? Estoy bien Solo me torcí el tobillo cuando trataba de escapar Bien, si solo es eso no hay de qué preocuparse Quisiera preguntarle algo Necesito información sobre Metal Gear ¿Eh? ¿Metal Gear? Sí ¿Para qué está diseñado realmente? Es un EDM móvil Diseñado para derribar misiles nucleares Solo en misiones defensivas, claro ¡Falso! Ya sé que Metal Gear no es más que un mortífero artilugio móvil con capacidad nuclear ¿Nuclear? ¿De qué me está hablando? Los terroristas piensan utilizar Metal Gear para lanzar un misil nuclear ¿Acaso usted no sabía nada? ¿Que van a poner una cabeza nuclear desmontada en el módulo EDM de Metal Gear? Falso Desde el principio La intención de este ejercicio fue probar la capacidad de ataque nuclear de Metal Gear Usando una cabeza nuclear falsa Los terroristas están continuando con su labor ¡No! ¡Se equivoca! Yo mismo se lo oí decir a su jefe Baker No Un misil nuclear en Rex ¿Realmente no lo sabía? No Todo el armamento lo construyó otro departamento Y el presidente supervisó en persona el montaje final con la unidad principal ¿El presidente Baker? Sí Nunca me dijeron exactamente con qué armaron a Rex Solo sé que está equipado con un cañón Vulcano, un láser y un Railgun ¿Un Railgun ha dicho? Sí Usa imanes para disparar balas a velocidades muy altas La tecnología fue desarrollada originalmente para el sistema SDI Y luego se abandonó Tuvimos éxito miniaturizándola en un proyecto conjunto Entre Arms Tech y Rivermore National Labs El Railgun está en el brazo derecho de Rex La principal función de Metal Gear es lanzar misiles nucleares ¿Estás seguro de que no se olvida de nada? Es verdad que Metal Gear tiene un módulo en su espalda que puede llevar hasta 8 misiles Pero, ¿está diciendo que originalmente era para misiles nucleares? Sí, pero creo que no es todo Si Metal Gear lanzase solo misiles nucleares estándar Entonces ellos ya deberían tener todos los datos necesarios No ¿Será posible? La copromotora de Metal Gear, Rivermore National Labs Trabajaba en una nueva arma nuclear Y utilizaban equipo de pruebas de fusión nuclear láser Y superordenadores Nova Inif ¿Y desarrollaron un nuevo tipo de arma nuclear en un laboratorio virtual? Sí Pero no sirven datos virtuales en una guerra Necesitan datos reales de lanzamiento Estos son algunos superordenadores Si se vinculan estos Se puede probar todo en un entorno virtual Pero solo son datos teóricos ¿Y estas maniobras se hicieron para probar la cosa real? ¿Qué hizo nuestro presidente? Si los terroristas lanzan esto ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Soy un estúpido! ¡Todo es por mi culpa! La verdad es Que mi abuelo era parte del proyecto Manhattan Y se sintió culpable durante el resto de su vida Y mi padre Nació el 6 de agosto de 1945 El día de la bomba de Hiroshima Dios tiene sentido del humor, ¿no? Tres generaciones de Emerick Debemos tener una maldición de armas nucleares Escrita en nuestro ADN Creía que podría usar la ciencia para ayudar a la humanidad Pero el que acabaría siendo utilizado fui yo Usar la ciencia para ayudar al hombre Eso solo pasa en el cine Basta ya de llantos Deje de lloriquear ¿Dónde está Metal Gear? ¿En qué lugar de esta base lo guardan? Rex está en la base subterránea de mantenimiento ¿Y dónde está? Al norte de la torre de comunicaciones Pero queda muy lejos ¿El sistema de urgencia que anula el código detonador está ahí también? Sí, en la sala de control de la base Debe darse prisa Si planeaban un lanzamiento desde el principio Seguramente su programa balístico está completo Y como no me han llamado desde hace horas No deben necesitarme En otras palabras Deben estar listos para lanzarla Meryl tiene las claves para anular el código Conectaremos con ella Si no anulamos el lanzamiento Tendremos que destruir a Rex Le mostraré el camino Con su pierna herida Solo será un estorbo Me va a necesitar si piensa destruir a Rex No le necesito Solo necesito su cerebro Yo creé a Rex Tengo el derecho El deber de destruirlo Si tiene la oportunidad Escápese En cuanto pueda conectaré con usted por códec ¿Cómo demonios quiere que escape de una isla? Ok ¿Y entonces? Escóndese en alguna parte y manténgame informado Usted conoce bien este lugar, ¿no? Por supuesto No se preocupe Tengo esto Es la misma tecnología de camuflaje de ninja Foxhound iba a utilizarlos Pero con esto estoy bien A pesar de la pierna Bien Pero quiero que Meryl también le vigile Meryl, el ingeniero está bien Es un consuelo Quiero que se encargue de él ¿Dónde está ahora? Muy cerca ¡Aquí está! ¡Va por allí! ¡Oh no! ¡Mierda! ¡Ya me han visto! Meryl, ¿qué ha pasado? Algo no anda bien ¿Ha oído algo? ¿No era eso algún tipo de música? ¿Qué aspecto tenía ella? Iba vestida con el mismo uniforme verde que los terroristas ¿Un disfraz? Ella andaba de un modo tan bello Como contoneando el trasero Realmente se ha fijado Bueno, tiene un trasero precioso Contoneándose Si se ha disfrazado como un enemigo Tendrá que contactar con ella cuando esté sola Y solo hay un lugar del que podamos estar seguros de que está sola ¿En qué lugar? No sea tan burro Tenga, una tarjeta de seguridad Es seguridad nivel 4 No estará sufriendo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Está bien? ¿No le molesta nada? ¿Qué ocurre? ¿De repente se siente amable? Oh, nada Yo me alegro de que esté bien Es usted raro Estoy algo nervioso A todo el que salvo muere de repente Usted es gafe Olvídelo, doctor Llámeme otakón ¿Otakón? Viene de otaku convención Un otaku es un tipo al que le gusta la japanimación Japón fue el primer país en construir con éxito robots bípedos Siguen siendo los mejores en cuanto a robótica ¿Y los cómics japoneses han tenido algo que ver? Así es No me dediqué a la ciencia para fabricar armas nucleares, ¿sabe? Eso dicen todos los científicos Me hice científico porque quería fabricar robots Como los de los cómics japoneses ¿De verdad? ¿Es cierto? Eso suena a excusa infantil Tiene razón Deberíamos responsabilizarnos La ciencia se ha dedicado a la guerra Las armas más mortíferas y destructoras fueron creadas por científicos que querían ser famosos Pero se ha acabado No tomaré parte en más asesinatos Muy bien, solo quiero que me dé información Claro Conozco perfectamente toda esta base Pregúnteme lo que sea sobre Rex o sobre este lugar Y además con el camuflaje óptico puedo entrar y salir oculto del arsenal y del comedor Si necesita municiones o raciones, dígamelo Y yo se las llevaré Mi frecuencia es 141.12 Hasta luego ¡Suscríbete al canal!